¿Qué es la democracia posible? Antes hablé de estas dos concepciones de democracia posible, como unción de un gobierno o como manifestación de la libertad y la potestad de los individuos, que son los ciudadanos. Lo que caracteriza a una democracia del segundo tipo es justamente la existencia de ciudadanos independientes que son capaces de cuestionar cualquier resolución del poder, que son capaces de detenerla, que son capaces de ir a un juez que tiene la posibilidad de decir que esta resolución del gobierno es inconstitucional y hacer prevalecer el derecho individual. La democracia se caracteriza por individuo al cual el poder le teme, no por un individuo que está siendo sometido, que de alguna manera depende del gobierno sus ingresos, está el ejercicio general del pobrismo, esa concepción de que la sociedad en general necesita de la actividad despótica de un gobierno para que la gente con menores ingresos consiga recursos. Bueno, eso es todo el alimento de las formas de democracia absoluta. En un principio el absolutismo solamente se concebía relacionado con otras formas de legitimación del gobierno por una cuestión bastante lógica. Que existe un monarca que diga que está ungido por la divinidad y que ese monarca sea arbitrario tiene una cierta lógica o que diga que su facultad de gobernar viene de la herencia, que es una especie de dueño de todos nosotros. Entonces, ¿qué puedo esperar de ese gobernante como no sea una forma absoluta de ejercicio del poder y pérdida de mis derechos individuales? Pero si un gobierno surge de la idea de que es votado por mí, que su falta de límites sea consecuencia de que es votado por mí, hace que pierda significado el concepto de mí. Y acá es donde está la gran equivocación, el gran error de aceptar que puede existir alguna forma de democracia absoluta. Por eso digo, si llegáramos a convencernos de que esto en verdad es la democracia, lo que tenemos que hacer en nombre de ese mismo proyecto que dio origen a la democracia moderna es levantarnos contra esa forma de gobierno. Hay conceptos que son consecuencias de esta concepción absoluta de la democracia y tampoco se perciben con mucha claridad. Uno es el de gobernabilidad. Gobernabilidad vendría a ser ¿cuánta capacidad de gobernarnos tiene un gobierno? Tiene que tener mucha porque si no tiene suficiente capacidad de gobernarnos, ¿cómo no vamos a procurar todas esas cosas esenciales que se supone que el gobierno nos va a dar como educación, salud, bienestar, previsión hacia el futuro? Entonces, si el gobierno es esta fuente de felicidad, lo peor que podría pasarle a una sociedad es que mañana se apague el gobierno. Tenemos que cuidar que el gobierno pueda gobernar. Es más, las elecciones están para asegurarse que existe un gobierno que pueda gobernar. Está toda la pirámide, digamos, o toda la secuencia de justificación de la libertad y relación del gobierno con el individuo está dada vuelta de esta manera. El valor en una república no es la gobernabilidad porque el valor es la libertad. En consecuencia, respecto del gobierno, el valor mayor es la legalidad. Es decir, el sometimiento del gobierno a una norma, la misma norma que nosotros. De eso se trata el Estado de Derecho. Es decir, el Estado y el gobierno está sometido a la ley, igual que nosotros. La ley es lo que está por encima. La ley es lo que protege la libertad. No la voluntad del gobierno. Eso lo vamos a ver más adelante en el libro. Entonces, la ley en este sentido, de protección de la libertad y de límite al gobierno, lo que está por encima del gobierno, es el valor. No nos interesa que un gobierno pueda gobernar más allá de la ley. Es más, esto de la gobernabilidad se invoca muchas veces para decir el Congreso está impidiendo determinadas decisiones fundamentales que quiere tomar el gobernante que además ha sido electo. Este es el fundamento absoluto del poder a través de la elección de la mayoría. Bueno, es justamente para eso está el Congreso. A la sociedad o al sistema o a la república, que un gobierno pueda llevar adelante su programa de gobierno, no le interesa en absoluto. Lo que le interesa es que exista un sistema legal, en el cual a veces los gobiernos no puedan llevar adelante justamente sus propósitos. Pensemos en la idea de división de poderes. ¿Qué relación puede tener lógica la idea de división de poderes con el miedo a la ingobernabilidad? Si la división de poderes está hecha para provocar la ingobernabilidad. O sea, para provocar que un gobierno no pueda llegar más allá de lo que debe. O sea, un Congreso nunca es un obstáculo para una república. Un presidente que quiere llevar adelante sus planes por encima del Congreso. Eso sí es el verdadero problema. Después está la cuestión de la estabilidad. Un gobierno, tenemos que tener un sistema político estable, que no esté sujeto a cambios permanentes o arbitrariedades o caprichos. Eso es verdad, pero no es un valor absoluto. Porque si tenemos un gobierno totalitario, su estabilidad está asegurada, pero es el peor negocio para nosotros. Bueno, el sistema más gobernante y estable que conocemos en nuestra región es el de Cuba. Lleva 55 años de totalitarismo. Tiene una alta gobernabilidad y es un sistema totalmente estable. Lo que pasa, lo que nos pasa, es que tenemos esta reacción con la época de los golpes militares que se hicieron, que durante muchas décadas formaron parte del sistema político latinoamericano. Después en la década del 60 y 70 eso quedó absolutamente descartado por la experiencia sanguinaria, digamos, después de que esto se dio en el contexto de la Guerra Fría y todo lo que ya conocemos de esa historia. Y como reacción se empieza a dar un enorme valor a la idea de esta de la gobernabilidad y que el gobierno no vaya a quedar débil y que entonces el sistema sea estable. El problema es que no sea débil porque estamos bajo la amenaza del golpe militar. Bueno, que no llevemos ese tema al punto en el cual la no debilidad del gobierno frente a un golpe militar no se convierta en la no debilidad o el no límite del gobierno frente a las libertades de las personas. Acá es donde caemos en la idea de la democracia absoluta. Para mí la pieza perfecta de explicación de cuál es el fundamento del gobierno, en qué consiste esta idea de la legalidad, inclusive de la idea de estabilidad, hasta dónde la tenemos que llevar, es la declaración de independencia de los Estados Unidos, que yo creo que es la pieza política más perfecta que ha dado la democracia liberal, como la conocemos. Después viene el desarrollo de los años después de la constitución, pero tema que dejaremos para otro momento. Dice esta declaración, esta parte que me parece fundamental para aclarar este punto. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que garantice, que organice, perdón, sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, acá viene la cuestión de la estabilidad, aconsejará que los gobiernos establecidos hace mucho tiempo no se cambien por motivos leves y transitorios, y de acuerdo con esto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir mientras los males sean tolerables que a hacerse justicia mediante la abolición de las formas a las que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones que persigue invariablemente el mismo objetivo evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad. La seguridad quiere decir esto, ¿no? Cuando se invoca la cuestión de la seguridad, es decir, la seguridad de los individuos y de su libertad, no es la seguridad del Estado como una intelequia. La estabilidad hasta acá viene explicada, nosotros no vamos a voltear a un gobierno a la primera arbitrariedad que amenace con cometer, porque gobierno y arbitrariedad es algo que va siempre junto, esto tiene que ver con esta idea de si realmente es posible el gobierno limitado, no lo vamos a voltear a la primera dificultad, pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones que persigue invariablemente el objetivo de someter a la población a una forma de gobierno absoluto es el deber de los ciudadanos de poner a ese gobierno. Por lo tanto, ni la gobernalidad ni la estabilidad son valores que están por encima ni de la legalidad, ni mucho menos del fundamento de esa legalidad que justamente la libertad individual. Y si esa libertad individual no está por encima de todos los mecanismos ulteriores que se establezcan para tener formas de gobierno, entonces esas formas de gobierno como instituciones no tienen valor moral alguno ni pueden ser defendidas. Vamos a pasar entonces al próximo capítulo, la tercera de las ideas falsas, que es la idea de la lucha de clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!